Bien, bien, estamos bien, así que estamos en una posición privilegiada, así que hay que seguir manteniendo en esa línea. Sabemos que va a ser un partido difícil con Cruz Azul, como nos hizo con Mazatán. Lo único que nos faltó es poder abrir el marcador, que es donde lo más difícil se nos está haciendo, porque los equipos se te tiran atrás y cuando querés abrir el marcador se te hace difícil, una vez que lo abrís, el equipo rival ya te empieza a salir y ahí es donde encontrar los espacios y poder lastimarlo más aún. Al principio me costó un poco, de hecho pedí jugar en la 20 para poder estar al 100. Sabemos que el arquero cuando está sin jugar mucho tiempo, por ahí le cuesta. Me voy sintiendo bien, el equipo la verdad que está muy sólido en la defensiva y tenemos que seguir por ese camino, que el objetivo principal nuestro sabemos cuál es todos, que es estar entre los primeros cuatro. Estamos cerca de poder lograrlo. Con Tijuana nos costó abrir el marcador, como te lo dije. Machacamos, machacamos hasta que se abrió y después mismo Tijuana salió a jugarte igual a igual. Y ahí es donde lo lastimas, obviamente que nos está pasando a veces cuando los equipos se tiran atrás, es difícil hacer el gol. Sabemos que Cruz Azul viene levantada, tienen cuerpo técnico nuevo, así que creo que para los jugadores es una motivación extra también para poder ganarse un lugar en la cancha. Así que va a estar duro, va a estar difícil, pero bueno, sabemos que nosotros también tenemos buenos jugadores y bueno, va a ser un lindo partido. Hay que tener paciencia, como hicimos contra Tijuana. Lo machacamos, lo machacamos hasta que pudimos lastimarlo. Así que yo creo que va a ser lo mismo. Hay que tener paciencia, elaborarlo, rotarlo de un lado para el otro. Y bueno, cuando se pueda abrir hay que ir por otro y bueno, ojalá se pueda dar. Obviamente hay que buscar el primer gol siempre y bueno, sabemos que va a estar complicado. Ya vienen las últimas fechas y todos quieren un lugarcito en la clasificación. Sí, tal cual, tal cual. Todos van a buscar un lugar para poder clasificar entre los primeros lugares. Así que yo creo que estas últimas fechas se van a jugar gran parte del torneo. Sabemos que tienen posibilidades los de abajo, ganando dos o tres partidos se meten en el pelotón de arriba. Y nosotros no tenemos que dejarlo porque nosotros estamos en un lugar privilegiado. Así que, de hecho, con mucho trabajo se logró estar ahí y hay que cuidarlo hasta el final. Sí, esa también es la gran ventaja. De hecho, ya lo más complicado ya pasó de jugar siempre la mayoría de las veces de visitante. Así que ahora hay que aprovechar la localía con nuestra gente. Y bueno, ojalá podamos lograr el objetivo que es clasificar entre los primeros cuatro. No, que vayan, que vayan a la cancha como lo están haciendo hasta ahora. Así que nosotros sentimos ese cariño que cuando entramos al estadio, los aplausos a los compañeros. Y esa motivación extra que hace que un jugador dé un poco más. La verdad que ese cariño que nos tienen. Así que ojalá puedan ir y bueno, sabemos que vamos a dar todo para darle un acto. Gracias. 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 Gracias.